Bueno, más que nada contenta porque pude hacer los cuatro aparatos, que era lo que venía buscando. También logré una sumatoria de 48-900, que es el torneo donde más sumé en todo el año, así que también eso era muy contenta porque va como mostrando un crecimiento individual mío. Y después por parte de Paralelas, que era mi aparato donde venía a buscar una final, pasó que tuve unos descuentos que me dejaron afuera, entonces ahí tenía bastante bronca. Capaz hoy lo tengo más como aceptado, pero bueno, sí, ayer estaba medio embroncada porque no había clasificado, pero muy contenta, muy contenta. Sí, es algo medio como que de doble sentido, pero sí, sí, es un poco también el ver que de a poquito voy metiendo la dificultad que tenía antes de lesionarme y eso también es positivo porque de a poquito voy metiendo objetivos también, diciendo bueno, en este torneo quiero volver a hacer este ejercicio, en este torneo quiero meter esta dificultad y así de a poquito tratando de crecer cada vez un poco más. Me digo que por el momento se te pasa todo porque la verdad que subirte al podio, ver a tu bandera ahí, es lo más lindo que hay, es un orgullo inmenso poder representarlo, representar a Argentina y siempre tratando de que sea de la mejor manera, entonces súper feliz por eso. Se te pasa la bronca, pero obvio que sí, hay medio que, es como que sí, bueno, también me gustaría estar acá por Paralelas, pero siempre decís, bueno, a ver, hoy es así, capaz mañana puede ser diferente y también te dan más ganas de luchar por algo. Un poco también el ganar experiencia porque son mis primeros Juegos Sudamericanos, pero también es como, nada, una preparación para el Mundial porque es en podio, que fue igual que acá, igual que en París y además también son aparatos Gymnova, que a nosotras en gimnasia nos cambia mucho los tiempos de los aparatos, o sea, Gymnova, Speed y entonces está bueno también tener estos torneos como para ir ganando más experiencia y ya tener los tiempos de los aparatos. Sí, estoy haciendo una rifa colaborativa que es para juntar fondos para pagarle el pasaje a mi entrenadora, si bien viaja otra entrenadora más, somos cinco gimnastas y siempre una entrenadora para cinco es poco, entonces, nada, estoy buscando que mi entrenadora pueda viajar para tener mucho más apoyo en el equipo, que estemos también juntas nosotras dos porque también es algo importante, es un logro que también es de ella y se lo merece, entonces, bueno, como de parte mía no llegamos con esos fondos para lograr pagarle el pasaje y todo el viaje, entonces empecé a pedir ayuda y así también lo estoy haciendo ahora, pero sí, vamos de a poquito juntando la plata, si bien falta, pero ya pudimos recaudar un poquito bastante. Esta vez pude estar acá, sí, también pagados por mí, pero igual y por mi familia, pero sí, está lindo, es gratificante también porque es como tanto mi crecimiento también es el de ella y como yo me merezco estar acá porque me gané el lugar, ella también tiene que estar acá por un tema de que se lo ganó también.